Entre toma y toma, la risa se asoma. Entre toma y toma, la risa se asoma, parte 2. ¿Por qué? Porque somos unos intensos y ya nos gustó jugar. Pero ahora vamos a jugar un juego de parte de Wikipedia, ¿ok? Que el tema son los mamíferos. Bueno, primera pregunta, trivia. ¿Cuántas especies de mamíferos se conocen actualmente? A, entre mil y mil quinientos. B, entre dos mil y cuatro mil. C, más de cinco mil. C, es que no me suena que sean tantos, la B. No, dijiste C, dijiste C. No me suena. Pensé que iba a decir la C, bueno, es C. Más de cinco mil mamíferos existen. Es que por eso, me suena que son muchos, no tantos, muchos. Muchos, muchísimos. Sí, qué sé, C, sí. ¿Cuál es el mamífero de mayor tamaño? La ballena azul. Exactamente, muy bien. ¿Qué secretan de las glándulas mamarias para alimentar en sus crías? Leche. Mamíferos. Leche. Exacto, exacto, exacto. Páginas más vistas. Según abril dos mil quince. Pero, leopardo, caballo, elefante. Caballo. Sí, correcto. Después conseguiría. ¿Elefante o leopardo? Leopardo y luego elefante. Pues al revés, elefante y luego leopardo, según los usuarios de Wikipedia. Es que yo ya estaba actualizando porque ya es dos mil veinte, pero eso era en el dos mil quince, sí. Exactamente, esto es porque nos falta actualizar un poquito. Ahí te va, última. Enlista cinco mamíferos acuáticos o marinos, pero no es lo mismo, acuático o marino. No sé, porque no todos, no hay delfines que viven en los ríos, creo. Ah, ok. Entonces. Pero bueno, cinco mamíferos. Cinco mamíferos acuáticos. Ballena. Ajá. Delfín. Delfín. Ay, Dios mío. ¿Tiburón? No. No, el tiburón no da leche, ¿no? No, le pone huevos. ¿El tiburón pone huevos? Sí, son muchos. Ay, ¿qué es el mamífero? Ah, pues normal, el elefante. El hipopótamo. Hipopótamo. Ah, pero tienen que ser acuáticos. El hipopótamo. Ay, Dios, qué difícil. Llevamos tres. Ay, qué mal estoy yo en animales. Un mamífero. Santa María. Está complicado. Sí. A ver, saca Wikipedia. Ah, no es cierto. Pues, ¿qué otro mamífero acuático? ¿La orca? Ajá. Ajá. ¿Está bien? Cuatro. Ok, una orca. ¿Y cinco? ¿Acuático? ¿O marino? ¿Poca? Ok. ¿Ahí está? Ahí está. Gracias, lo dije todo. Wikipedia soy yo. Oye, no, qué difícil. De verdad, qué importante es tener conocimiento de todo en general. Bien, lo logramos. Esto fue la parte de dos. Recuerden que somos unos intensos y nos quedamos ya súper... Y hay muchas entre tomas y tomas. Estamos aprovechando todas. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No. No. No.